¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Hoy tengo el privilegio de conversar con Luis Montealto, uno de los peloteros de más crecimiento en la pelota nacional. Luis, qué gusto me da primero saludarte, verte, y después ver cómo has ido desarrollándote. ¿Qué ha permitido que des un salto tan grande en tu carrera como el que has experimentado ahora? Primeramente, don Edgar, darle las gracias por la entrevista, darle las gracias a Dios por la salud. Y yo creo que, como lo digo, yo creo que este gran salto, usted sabe que he tenido y que he hecho en la pelota, yo creo que es el trabajo constante del día a día, estar siempre uno trabajando en lo malo que está haciendo. Soy de los que, no crees, yo soy así, soy un pelotero de que tal vez juego hoy, está la tele, llego a la casa, me fue bien o me fue mal, veo los turnos y agarro lo bueno, de lo bueno que hice. Ahorita se lo digo así, en la serie que estaba con León, que estábamos contra los Dantos, perdón, iba, 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 después del juego me llegaba al hotel, llegaba a la casa, miraba mis turnos y yo pues era eso, miraba cuando conecté el honrón, cuando le di línea para el rayo, miraba qué estaba haciendo el honrón, cómo estaba mi mecánica, si estaba jalándome un poquito para mejorarla, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que me ha tenido también ahorita en el béisbol, constantemente estar haciendo los números que estoy haciendo, estar fijándome en mi mecánica y trabajar más que todo ella. Ya, ahora que estás viviendo esto, ¿va a tono con lo que vos esperabas de vos o va por encima o no estás asustado con lo que estás logrando? Yo creo que sí, un poquito, un poquito, tú sabes que cuando uno empieza en esto, uno va al suave, uno va agarrando la experiencia, uno va agarrando el ritmo al suave, no esperé a mis 24 años ya dar las cantidades honrones que doy, estar que ahora, ahora, yo lo digo, me da risa a mí llegar a un estadio porque ya la gente, igual aquí ahorita en la selección que tengo la oportunidad y le doy gracias a Dios de estar aquí, ahora todo el mundo quiere un honrón de parte mía, yo llego al círculo de espera y yo estaba en León y todo el mundo me decía, ah, honrón, ahora solo quiere un honrón, pues sabemos que esto es béisbol y pues yo le doy las gracias a Dios porque las cosas pues me están saliendo bien y las cosas pues están saliendo como Él quiere. Fui a ti que una vez le preguntaron a Mickey Mantle que si él pensaba en pegar honrones cuando iba a batear y él dijo, siempre. En Monte Alto, ¿qué piensa cuando va a batear? Yo no, yo pienso, yo llego al honrón a buscar el picheo en mi zona de poder, si llego a buscar el picheo en mi zona de poder, no descuido siempre mi zona de poder, que es el picheo pegado, pero lo que yo llego enfocado al honrón es darle la pelota, es conectar a la pelota en el punto que... No puedo, yo siempre mi swing he sido así, agresivo, un swing fuerte, pero ahora lo que estoy tratando y me da un poco de resultado es buscar el contacto porque ellos me dicen, busca el contacto porque tú tienes la fuerza, si tú le das a la pelota la bola va a caminar, la bola va a salir de honrón. Yo no llego en los turnos porque yo soy de la idea de que si yo llego al honrón, digo, bueno, voy a buscar un honrón, me voy a desordenar todo con mi swing. Mejor digo, voy a buscar un buen contacto que o sale un hit, o sale un doble, o puede salir un honrón, mejor llegar a buscar un contacto que ir a buscar un honrón. Bien, vos que sos de Rivas, fíjate que en Rivas, por ejemplo, hubo peloteros de poder como Juan Cabrera, como José Ramón Ocampo en su momento, asomó, por ejemplo, en un momento Luis Félix Castillo, se pensó que Castillo podía ser un tronquero, pero en Rivas siempre mirábamos esa falta de la gente de poder, pero llegaste vos y yo creo que la gente en Rivas debe estar contenta con el desarrollo que has experimentado. Sí, sí, a mí en Rivas, pues, muchos de los cronistas ya me hacen entrevistas y me han comparado con Juan Cabrera por las dimensiones de los honrones, la cantidad de los honrones. El año pasado, pues, era algo personal que me metí en mí, ya cuando ya estaba ya casi terminar la temporada, usted sabe que no me dejaron jugar dos juegos, el único ribense que tiene más de 20 honrones y más de 100 carreras impulsadas es Juan Cabrera. Entonces me quería meter a eso también, ya me metí un año empatando al líder en todos los tiempos de Rivas en triple, entonces quería eso para mí, como meta personal de ir en esto y pues no se me dio, pero me comparan con Juan y lo que yo le digo en la entrevista es que a quien no me gusta porque le digo yo, ya él ya se retiró, hizo tremendo número, uno de los mejores peloteros que Rivas tiene en honrones, en todo, porque los números de él están. Lo que yo le digo, esperen que mi carrera termine, porque esto del béisbol es incierto. Yo me fracturé, yo pensé que yo no iba a seguir jugando pelota, entonces yo le digo a ellos, cada quien en su momento, cuando llegue mi momento de retirarme del béisbol, entonces ahí sí, ya pueden comparar, pero ahorita no, porque yo estoy empezando, él ya hizo lo que tuvo que hacer en la pelota, entonces no me siento yo como decir, sí, yo voy a ser mejor que Juan o voy a ser, no. Yo me enfoco en mi trabajo, quiero hacer mis propios números, mis propios méritos y nada más eso, yo no me meto, que yo tengo que ser mejor que nadie, no. Si es igual que el terreno... ¿Vos querés hacer tu historia? Sí, yo quiero el terreno hacer lo mío. Ya, de todas maneras, sin embargo, me imagino que debe ser estimulante para vos que hablen de vos y de Juan en la misma oración, ¿no? O sea, que se hable que Juan tenía todas las herramientas y que también vos tenés las herramientas, porque también eso les hay que apuntar, que vos no solamente batías honrando, vos corres también, defendés, y tu brazo es de los mejores en el país. Sí, yo por eso te digo, por eso lo digo, yo no... Yo soy un pelotero que me gusta ponerme metas, ponerme... Temporadas, yo ahorita empecé la temporada y yo dije, bueno, me voy a trazar esta meta este año, individual y también pues ayudándole al equipo, tampoco ser como solo yo, no, ayudándole al equipo, pero sí uno tiene que trazarse sus propias metas. Yo creo que pues para mí yo siento que doy más porque me esfuerzo por lo que yo quiero hacer personalmente y cosas así que van pasando. Yo dije, bueno, voy a la semifinal, ya pasó y ahora voy aquí, otra meta más y así voy. Estoy en la selección, tengo otra meta y así, así voy y así voy. Y yo creo que pues la meta que me he propuesto hasta la vez, yo creo que he logrado muchas de ellas. Luis, y hay algo que a lo mejor pues mucha gente lo sabe, pero otros no, y es que también jugaste fútbol y fuiste hasta de la selección nacional de fútbol. Sí, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ser seleccionado de la nacional de fútbol a la edad de 14, 15 años. Fue una experiencia bonita, pero no sé, me tenía... Me dicen mi familia, o me dicen mi hermano, mi primo, la gente de allá de Potosí, que usted visita, me dice que papá Dios me regaló un don muy, muy, muy bonito, porque me dice, si vos fueras querido, yo estuviera jugando fútbol en primera división. Sí, perfectamente. Y decidiste por el béisbol y mira lo que estás haciendo ahora en el béisbol y pues yo le doy gracias a Dios, porque yo digo que él es el que da eso, yo le doy gracias a Dios, pero me decidí, yo creo que por el mejor deporte, me decidí bien por el béisbol y pues el fútbol fue una gran experiencia que tuve a mi corta edad, pero estamos aquí. ¿Y qué te llevó a decidirte por el béisbol? No sé, ya pequeño, o sea, la edad de 15 años, 14 años, me hacía falta estar en mi pueblo. Llegaba y me gustaba porque yo desde pequeño, desde los 8 años, yo jugaba béisbol y si a mí no me metían a jugar béisbol con los amigos, con mis primos, yo me ponía a llorar, pero yo quería estar jugando béisbol con lo más grande, entonces, eso del fútbol, sí, me vino gustando, pero ya después como que le quité un poquito el interés a eso y agarré un poco más el interés en el béisbol. Y ahora que estás en la preselección, ahora, ¿cómo te ves en el equipo? Los rivales con los que estás compitiendo por un lugar, ¿cómo está la pelea para vos? No, pues yo dije, el año pasado, usted sabe, perdón, que la oportunidad no se me dio y yo le decía en la entrevista porque me hacían las preguntas a mí, ¿por qué no te llamaron? ¿por qué? No, yo le dije, el tiempo de Dios es perfecto, cuando ellos me llamen, yo lo que voy a hacer es agarrar el reto y cuando me llamen, ahí sí, yo tengo que estar en la selección, si o sí, es una gran selección porque sabemos que es un torneo demasiado para Nicaragua, es el mejor torneo que tenemos que ir a buscar un objetivo allá que es grande, que todo pelotero quiere estar, yo creo que, pues estar aquí es un gran privilegio para mí y los compañeros que tengo también hay demasiada calidad, sabemos la calidad de los peloteros que hay aquí y nada, yo vengo aquí a disfrutar del béisbol, a jugar, a seguir haciendo lo que estoy haciendo y a luchar por un puesto. Luis, y vos te visualizas muchas temporadas en primera división, ¿cómo ves hacia el futuro lo que vas a hacer? O sea, pues como vos decías, nadie sabe a qué va a ocurrir, pero sí, ya te sentís en una parte en la que vos confías mucho en tus habilidades, que creemos que sí, que estás para este nivel y para más. Sí, yo creo que primeramente pedirle a Dios salud, yo creo que si papá Dios me regala la salud, yo voy a estar muchos años en la pelota, es más que todo la salud, estar saludable, porque el pelotero tiene que estar siempre saludable, si uno no está saludable, uno no va a rendir así en el terreno, lo que yo siempre le pido a Dios es que me regale la salud, porque si yo tengo la salud en el terreno no van a salir muchas cosas positivas para mi carrera, para la gente donde estoy jugando y yo lo que más le pido es salud y si yo tengo salud voy a seguir jugando muchos años más. Ahora, ya has conseguido post-temporadas de bastantes cuadrangulares, hay un ribense, Ramón Padilla, que una vez consiguió 34, es una cifra interesante, ¿no? Y a lo mejor algún día te atreves a buscar algo así por el estilo, ya estoy como los fanáticos, yo, y yo no te honro. No, son metas, son metas que, por eso le digo, son metas que uno, que uno se va atrasando y pues, son metas que uno, son difíciles de cumplir, porque usted sabe, el año pasado yo metí 22, este año metí 14, pero ya el picheo, ya saben cómo me van tirando, ya me van, me van pichando diferente, o sea, es uno que también, son cosas, eso es lo bonito del béisbol, porque uno mete 22 honrones y el año siguiente uno dice, voy a meter igual o mala, o la gente quiere que meta más, pero estar ahí, ya, como te picharon en la temporada pasada, la temporada siguiente, no te van a seguir tirando igual, ya saben que, no le tienes pegado a Montreal, ya sabes cómo, hay algo que, te picharon afuera y pegaste honrón por el Ray Finder también, o sea que el poder está ahí, sí, yo sé que el poder está ahí, nunca había sacado honrón, o sea, me sentí así en el estadio nacional, yo lo miraba muy largo por el Ray, y entonces la saqué por ahí, ahora igual vine aquí el primer día, pues gracias a Dios y un honrón también aquí por el Ray, pues ahora están saliendo también por el Ray, los honrones, es lo mismo que me hizo el cuerpo técnico o los coches que tengo, no busqué la fuerza, que la fuerza la tenés, busqué el contacto, dale a la pelota, entonces eso es lo que me mentalizo en el home play, darle a la pelota, buscar un buen contacto que la fuerza está. Ahora, alguien decía en Grandes Ligas que dice los honroneros viajan en Cádiz, los demás peloteros viajan en carros sencillos, has percibido ahora la diferencia entre ser honronero y el batear un sencillo. Sí, pero no, yo digo que es un juego de pelota, yo creo que pues sí, una parte de uno es adaptar un cuadrangular, dar un honron y más a la hora buena, es algo que uno siente, una adrenalina por dentro que es muy, muy, muy bonita, uno es difícil de explicar porque uno va corriendo, ya he pasado, pero también disfruto cuando doy un hit, también disfruto cuando doy un doble, cuando doy un batazo importante, doy un fle de sacrificio, pero sí, el honronero se disfruta más. Pero no está obsesionado por buscarlo, o sea, vos vas a hacer el buen contacto y si sale bien. yo voy al turno a buscar un hit, yo voy a buscar envasarme, llegar a la primera o llegar a la segunda, un buen contacto y ya lo que sale es porque salió, le di a la pelota o por cosas que tienen que pasar en el béisbol. Ahora, tu juego, como te decía Luis, no solamente es el bateo de poder, sino que también hay buena defensa, hay un buen brazo. ¿Vos sentís que tu brazo está entre los mejores que hay actualmente en la liga? No le pudiera decir porque sí hay muy buenos brazos, hay muchachos que vienen saliendo ahorita como el Cristian Sandoval que tiene un tremendo fildeo, pelotero rápido, que también tiene un tremendo brazo que ya lo hemos visto en la liga de béisbol profesional, Sandy Bermud, yo creo que también hay muy buenos brazos ahorita que están saliendo y que hay, pero sí, pues yo creo que personalmente estoy ahí entre uno de los, no digo el mejor, entre uno de los mejores porque son muchos que tienen un brazo bueno. Luis, yo me alegro, viste muchísimo, he visto pues tu carrera desde que eras un chaval, incluso en algún momento yo tenía la idea que los yankees te firmaban, ¿verdad? Una vez hicimos alguna prueba ahí con Luis, pero de todas maneras estamos disfrutando este gran desarrollo que estás teniendo, ¿no? Y esperamos que esto sea la parte inicial de muchas cosas más que puedas lograr en tu carrera. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, por eso le digo gracias a usted por la entrevista y yo pues con toda, con toda la gana se la di y cuando usted me diga siempre, siempre, nada, yo solo como le digo, siempre estar saludable y yo creo que van a ver un Luis Montealto por muchos años más y muchas temporadas muy buenas de mi parte. Perfecto, qué bueno. Bueno, Luis Montealto hablando con nosotros aquí. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, gracias.